De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo agiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido La tierra, la llevo en mis sentimientos, sí señor Oigo ese grito, vive el recuerdo Corre en mi sangre, la llevo por dentro como no Canto de mi tierra, ve y salga Sufro ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos, yo la cierro